¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Creía que era perfecta, no quedé con los dos. Vale, a Kuiz, y luego vamos a atacar la princesa. Ya hay otra que... ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¿Puedo hacerla aquí? ¿Puedo hacerla ahí? ¡Oye! ¡Puedo hacerla aquí! ¡Apule! ¿Puedo hacer eso? Voy ¡¡¡Si..¡¡YA!!!! He période ¡Hah! 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 ¡Encontirada! ¡Hah! ¡Hah! ¡B chaos! ¡Hah! 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 ¡Hah?! ¡No es más! ¡ 돼jos, hermanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!